Bueno, en este momento en la Universidad de Manizales se está desarrollando el Congreso de Acacia. Este es un evento que siempre se ha desarrollado en México durante 25 años y que por primera vez sale de este país y llega a Colombia, concretamente a la Universidad de Manizales. Es un evento muy importante porque en él se recogen muchos temas de investigación relacionados con la administración y la gerencia, pero se le ha dado un enfoque especial en este momento que es la sostenibilidad en las organizaciones, que es un tema de mucha actualidad que se está debatiendo en diferentes partes del mundo. Más allá de lo académico, de lo investigativo, creo que este es un evento que para la ciudad de Manizales es muy importante. Más de 450 personas que vienen de diferentes países y que están acá en un momento coyuntural difícil para nosotros, dado la actividad del Volcán Arenas del Nuevo del Ruiz. Yo creo que estos mexicanos y personas de otros países que están acá, más de 10 países, pueden dar testimonio de que pueden seguir viniendo a Colombia los turistas, pueden seguir viniendo a Manizales y que acá nos acogemos y que en la ciudad no está pasando nada grave y que la actividad del volcán es algo que se está dando de manera coyuntural, solamente la naturaleza, pero que podemos seguirlos atendiendo acá. Muy importante para la ciudad que esta actividad se esté desarrollando. ¡Gracias!